Hola viejeros, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches para los que están por ahí. Quiero hacer este video porque algunas personas me han estado preguntando cómo puedo generar un poco de ingresos y les quiero contar un poco de mi experiencia con respecto a la página de Fiverr. No les voy a hacer una descripción, una reseña amplia de qué es Fiverr porque hay miles de videos en internet explicando qué es Fiverr, cómo funciona, pero sí les voy a hacer una muy pequeña reseña para que conozcan un poco más sobre esta página. En este video yo te quiero contar exactamente lo que creo que muchos videos no te cuentan porque he visto muchos videos que hice que ganas dinero con Fiverr mensualmente 100 dólares, 200 dólares y la verdad yo también al principio dije, wow, creo que puede ser un negocio incluso rentable entonces me puse a averiguar y todo eso, pero realmente la historia es totalmente diferente. Acá te voy a decir paso a paso de cómo pude conseguir unos 320 dólares que actualmente tengo en esta página cuál ha sido el proceso, cómo funciona, en qué tiempo y te voy a decir netamente la verdad con respecto a cómo es en realidad trabajar en Fiverr. Para comenzar Fiverr es una página web totalmente gratuita en la cual uno puede ingresar cualquier tipo de persona y brindar diferentes tipos de servicios como diseño gráfico, consultorías, temas de arquitectura, incluso hay servicios de baile. Uno tiene una canción y hay personas que brindan ese servicio. Tú le mandas tu canción, ellos hacen una coreografía por así decirlo y tú les pagas por eso. Entonces la cantidad de servicios es amplia, de verdad, es amplia y en el cual uno puede brindar cualquier tipo de servicio. Simplemente tú ofreces los servicios. En mi caso, por ejemplo, yo ofrezco el servicio de diseño gráfico polistario, mi profesión. A lo largo de aproximadamente de un año, que digamos que es un año o unos 11 meses aproximadamente, que es en la que estoy un poco más activo, por así decirlo, he tenido varios tipos de clientes. Clientes desde España, he tenido clientes en México, clientes en Chile, Centroamérica también, algunos países que he hecho algunos tipos de catálogos, algunos digitales, algunos para impresión y cosas por el estilo. El tema del crecimiento en Fiverr va a depender muchísimo de la habilidad de cada persona, porque así como tú ofreces un servicio en esta plataforma, hay muchas personas que ya lo ofrecen y tienen más experiencia que uno, por así decirlo. El Fiverr funciona como un tipo de, digamos que yo hago un servicio, yo ofrezco un servicio, por ejemplo, de diseño gráfico y tengo unas reseñas por los trabajos que hago. Los clientes me dejan reseñas, me dejan una puntuación. Mientras más puntuación tenga por mi servicio, digamos que los nuevos clientes que van ingresando tienen un poco más de confianza para poder escoger mi servicio, por así decirlo, escoger mi servicio. Obviamente hay personas que tienen muchas más reseñas, el reconocimiento es un poco más amplio, entonces obviamente tienen un poco más de seguridad algunos clientes para escoger este tipo de personas, de este tipo de perfiles. Entonces, obviamente al principio es complicado, no les voy a mentir, es complicado. Yo cuando creé mi cuenta de Fiverr pasó más o menos un mes para poder tener yo recién el primer contacto con un cliente. Cuando contactas con un cliente por Fiverr es netamente por mensajería. En la misma plataforma hay un sistema de mensajería en el cual intercambias conversación con el cliente hasta que llegan a un acuerdo de qué es lo que desea el cliente. Entonces, de esa forma funciona la comunicación por Fiverr. Entonces, me ha pasado que no es que creo mi cuenta y a la semana ya tengo un cliente ya buscándome, eso es mentira. A veces no pasa, a veces sí, es muy relativo. Y va a depender mucho de cómo creas tu perfil o cómo creas tu oferta, de tu oferta, el servicio que ofreces. Mientras más información le pongas, el tema de que pongas una foto de tu perfil, la descripción de dónde eres, qué eres, qué eres bueno, por así decirlo, y una breve descripción de tu persona, eso ayuda a que los clientes cuando entren y vean con quién van a trabajar, le den un poco más de confianza, por así decirlo. Entonces, de esa forma funciona un poco el sistema de Fiverr. Ahora, yo he realizado trabajos desde 20 dólares, desde 5 dólares, hasta 100 dólares, que era básicamente hacer catálogos más extensos, como de 15, 20 páginas. Y el tiempo de trabajo, pues, muy relativo. Un catálogo de 10 páginas o 15 páginas a mí me tomaba a veces una semana en hacerlo. Entonces, era, digamos, que podía generar 100 dólares en una semana, que no está mal, pero obviamente esos trabajos no es que siempre sean recurrentes. Puede ser que en un mes tengas movimiento y en el próximo mes no tengas nada. Entonces, Fiverr es un, digamos, es una plataforma donde sí es bueno explorarlo para los que quieren tener un ingreso extra, pero no es netamente, pues, algo, un trabajo fijo, por así decirlo, ¿no? Porque dependes mucho del flujo de los clientes que puedan entrar a tu perfil. Porque si fuera algo muy sencillo de hacer y decir, como varios videos veo que dicen, este, gana 300 dólares al mes, gana 500 dólares al mes en Fiverr, este, entonces todo el mundo haría Fiverr y todos tendríamos ingresos fijos por Fiverr. Y la verdad no es así. Entonces, es un poco más complicado. Pero yo, por ejemplo, lo veo como un ahorro, por así decirlo, a largo plazo. Porque los trabajos que hago ahí no me toman a veces mucho tiempo. Entonces, simplemente dejo que se vaya acumulando el dinero. Y cuando sea necesario para mí, por ejemplo, cuando se acumule y tenga 500 dólares o pueda tener 1.000 dólares, ya la veo una opción como para retirarlo y ya puedo utilizar ese dinero, ¿no? Entonces, no es un trabajo fijo. ¿Que es un ingreso adicional podría ser? Sí, podría ser. Hay personas que se dedican netamente a Fiverr, pero ya son personas que ya tienen mucho tiempo o ya tienen alto flujo de trabajos, ya que tienen reputaciones altas. Entonces, si tú puedes navegar por Fiverr, vas a darte cuenta que hay mucha gente que se dedica a este tipo de trabajo porque ya tienen una alta reputación y siempre tienen trabajos recurrentes. Fiverr cobra una comisión por cada trabajo realizado. La comisión que tiene Fiverr es el 20% de cada trabajo. Digamos que ustedes hacen un trabajo valorizado en 100 dólares, por lógica, 20 dólares va a ser la comisión de Fiverr. Entonces, cuando hagan sus trabajos o cuando ofrezcan los servicios, tengan mucho en cuenta esto. No es lo que ofreces, o sea, lo que ofreces netamente no se va a abonar a tu billetera. ¿Por qué Fiverr en la página de Fiverr vas a tener como una cuenta donde se va a ir almacenando todo el dinero que vas a ir recaudando en los trabajos? Entonces, si vas a hacer un trabajo de 30 dólares, recuerda que no vas a recibir 30 dólares. Vas a recibir los 30 dólares menos el 20% que es la comisión de Fiverr. Una vez realizado el trabajo, Fiverr no es que deposita el dinero automáticamente. Pasa unos 14 días aproximadamente, en el cual Fiverr verifica el tema de datos, verifica la satisfacción del cliente. Y recién después de esos 14 días, de que una vez el cliente haya aprobado tu proyecto, recién hay el abono a tu cuenta. Entonces, este dinero se va a ir acumulando, como te comenté, y en el momento que tú desees lo vas a poder retirar. El servicio que yo ofrezco en Fiverr es netamente de publicidad. Entonces, tuve la oportunidad de trabajar con un cliente, creo que era de México o de España, creo, si es que no me equivoco, el cual le hizo un trabajo relativamente pequeño, de unos 30 dólares, 40 dólares aproximadamente. Se hizo el trabajo, lo envié, se aprobó todo. Pero para los trabajos, por ejemplo, de publicidad, en este caso, a veces la conversación que teníamos por el chat era un poco complicada. Teníamos que tener una comunicación un poco más fluida, por así decirlo, para entenderle las ideas que él quería plasmar en su proyecto. Me arriesgué, obviamente es un riesgo de enviar mi número personal para que me pueda llamar por WhatsApp para tener una comunicación más fluida y que el trabajo sea más rápido. Lo que hace Fiverr es que te recomienda que no lo hagas, pero obviamente, básicamente, depende de ti. Si tú lo quieres hacerlo, normal lo haces. Pero obviamente te arriesgas un poco a proteger un poco tus datos personales, por así decirlo. Entonces, me comuniqué con este cliente. Tuvimos una comunicación fluida ya por WhatsApp para entregar más rápido el trabajo. Se entregó el trabajo por Fiverr, todo genial. Se hizo el opósito, todo hasta ahí muy bien. A las dos semanas, más o menos, me volvió a escribir y me dijo que también te quería otro trabajo. Entonces, el trabajo ya no me lo pidió por Fiverr, me lo pidió por WhatsApp. Continué con el trabajo, lo acepté. El trabajo era un trabajo de un catálogo pequeño y que estaba valorizado más o menos. Yo le dije que iba a costar 30 dólares. Y acá viene el detalle, chicos. Nunca le hice la oferta por medio de Fiverr. Todo era netamente por WhatsApp. El error de mi parte, por así decirlo, es que al hacer eso, tú te arriesgas a que este cliente, que obviamente no lo conoce, solamente te dice un número, no te pague. Y es lo que me pasó. Entonces, le hice el trabajo, le entregué en los tiempos que habíamos quedado, todo por WhatsApp. Y le envié los archivos. Y de ahí no tuve más comunicación. Le dije, oye, hazme el depósito a esta cuenta de PayPal que tengo. Me decía, sí, ahora lo hago, ahora lo hago. En la otra semana y al final pasaron semanas, meses y ahí quedó. En este caso, lo bueno de Fiverr es que Fiverr se encarga de esta transición del dinero. Te asegura de que el pago se va a realizar. Si tú ofreces un servicio a un cliente y este cliente lo acepta, Fiverr lo que hace es agarra el dinero al cliente y lo va a retener hasta que tú entregues el proyecto. Una vez que tú entregas el proyecto y el cliente lo acepta, lo aprueba, recién en ese momento Fiverr suelta el dinero, o mejor dicho, lo transfiere a tu cuenta. Entonces, es una manera segura de que el trabajo que se realice va a ser pagado. Entonces, de todas formas, les cuento esta experiencia para que ustedes tengan mucho cuidado si hacen algún tipo de trabajo fuera de Fiverr. Obviamente, Fiverr no se hace responsable por estas cosas, ya que tú has tenido una conversación, digamos, fuera de las reglas, por así decirlo, de la página. Yo les recomiendo que no lo hagan. Y si lo van a hacer, obviamente tendrían que hacerlo con un cliente de mucha confianza. Pero igual es un riesgo, porque imagínate hacer un trabajo de un cliente que está en el otro continente. No va a haber forma de que tú le puedas cobrar. Mucho más todavía si es un trabajo de, no sé, 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares, no lo sé. Entonces, tengan mucho, mucho cuidado con eso, chicos. Otra apuesta que te quiero recomendar es que cuando pongas tu perfil ya en línea, que creas tu perfil y tus servicios, tengas mucha paciencia. Va a haber días, semanas o incluso más de un mes de que ningún cliente te contacte. Pero ten mucha paciencia. Va a haber un momento en que un cliente te va a contactar y ese va a ser el inicio de todos tus trabajos que vas a hacer después. Lo que sí te recomiendo es que ni bien te pregunte algo un cliente por el chat, responde lo más rápido posible. Porque pasa que algunos clientes, cuando ven que les respondes a los días, pierden interés y buscan otro perfil. Entonces, eso me ha pasado también. Me ha resultado más exitoso el hecho de haber respondido rápido en las horas o a veces en la media hora o a veces cuando estoy atento a mi celular y me va a entrar la notificación, ahí mismo le respondo. Eso hace una alta posibilidad de que puedas tener éxito para cerrar un proyecto. Bueno, chicos, esto sería todo en el video que hice. Básicamente ha sido para contarles un poco mi experiencia con respecto a Fiverr. Actualmente sigo ofreciendo servicios, sigo realizando algunos trabajos eventuales. Pero básicamente es para que ustedes sepan mi experiencia en los errores que cometí también en la página para que ustedes no comentan eso. Entonces, simplemente si desean agregar algo para el video, dejen los comentarios, den el like al video que me ayuda muchísimo a hacer más contenido. Y si quieren ver el video de cómo hago la transición del dinero que tengo en Fiverr a una cuenta, por así decirlo, en este caso tengo una cuenta Paypal, entonces déjenme escrito y hacemos el video de cómo hago la transición del efectivo para que ustedes sepan cómo funciona también esto. Y nada más, chicos. No se olviden que siempre viajen, caminen y viajen y ya estoy pasando contenido ya de algunos viajes que he hecho actualmente en estos meses. Chau, chicos. Nos vemos.